Hola, me llamo Heather Lowe Rogers y yo soy la directora de la Escuela Primaria de Talent. Hola, soy Javier del Río y soy el asistente del superintendente de las escuelas de Phoenix Talent. Bienvenidos al comienzo de la Academia Virtual y también de la Educación a Distancia. Me gustaría explicarles la diferencia entre lo que es Educación a Distancia y también de lo que es Academia Virtual. La Educación a Distancia se refiere a que todos los niños van a aprender en línea a través de sus computadoras y guiados por sus maestros. Pero llegará un momento en que cuando sepamos que sea un ambiente seguro aquí en la escuela, todos los niños van a regresar en persona a aprender en sus clases. La Academia Virtual es distinta en la que los niños van a seguir siempre aprendiendo virtualmente en línea durante todo el año. No van a regresar aquí a la escuela, pero tendrán una persona, a un maestro, a una maestra asignada a ellos para ayudarles a aprender durante todo el año. Ya sabemos que es un tiempo muy extraño en nuestra comunidad. Tenemos que crear un proceso tranquilo y bien pensado, especialmente para los niños de kinder. Nos gustaría que nos hicieran un favor. Por favor, regístrense, matriculense para que podamos formar un plan y para que sepamos los niños que van a atender a nuestras escuelas este año. Es muy importante que ustedes, si tienen un hijo de 5 años o mayor, o si conocen a alguien que también esté en la edad escolar, que por favor vayan a nuestra página web y que se matriculen. Una vez que hayan hecho eso, tendrán una encuesta y en esa encuesta nos ayudarán a contestar preguntas que tenemos sobre su familia, sobre sus hijos, para poner a sus hijos con la persona, la maestra o el maestro más adecuado. Cuando haya terminado el registro y la encuesta, recibirá una llamada para hacer una cita para conocerlos a usted y a su estudiante. Y recuerden, antes de tener la cita con su maestro o su maestra, deben, primero, registrarte y, segundo, rellenar la encuesta. Las citas se llevarán a cabo el 26 y el 27 de agosto en la escuela de su hijo o de su hija. Muchas gracias. Y cuando llegues para su cita, no olviden traer las máscaras. Nosotros seguiremos las guías del Estado, fomentar la seguridad. Gracias y estamos muy emocionadas para conocerles. Gracias. Gracias.